Al día de hoy, de manera histórica, en materia de seguridad pública, el Estado ha invertido 15 mil millones de pesos. Estamos haciendo el doble de destacamentos. Esta es la inauguración de uno de los 16 que vienen este año para convertirlos en el Estado más seguro de México. Rendimos un informe detallado del señor gobernador del Estado en donde había condiciones no óptimas para la vida, que no había condiciones óptimas para la dignidad y para la estancia de nuestros policías. El señor gobernador dijo no podemos dar seguridad si los policías no están seguros. Hoy tenemos el triple de patrullas y a eso súmenle 50 Black Mambas fuertemente equipadas por tierra. Porque por aire de cero helicópteros que nos dejó el bronco, hoy tenemos ocho y nos corresponde a nosotros dar esa seguridad que prometimos y decirle a su población, gracias por su paciencia, hemos llegado y ya estamos en la zona oriente de Nuevo León. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.